Miren, señores, en el día de ayer pude ver y recibí saludar a Cheito, que ha sido televidente, pero sobre todo preocupado por la crisis de Haití y la posición que tiene República Dominicana de ser un estado insular que comparte la isla con ese estado fallido, llevado y sumido exponencialmente por las bandas a un estado de sitio que es insostenible y que a la vez buscaba en mis archivos, que de vez en cuando anoto como ya llamo, y encontrarme con lo que es una hoja de aquel plan de contingencia formado por las ONG que operan en traición directa a la patria y que reciben euros y dinero, euros y dólares, perdón, dinero es lo mismo, ¿verdad? A las actividades que aquí se realizan en pos y por la fusión. Ya es normal que aquí los dominicanos estemos viendo pasos de intento de fusión abiertamente. Y si nos vamos por allá por Punta Cana, yo he criticado que el estado dominicano conforme ha ido desarrollando esa fuente de ingreso en dólares del turismo de playa de sol y que es parte de nuestro inventario productivo como dominicano por tener geográficamente y estar justo en el trayecto del sol como decía Pedro Mil ha permitido que se vayan formando cinturones de miseria y de inmigrantes haitianos en esas localidades que hoy tienen control de gran parte de ellas y tienden a ser muy agresivas intentando establecerse por derechos los cuales no han adquirido porque en un estado como el nuestro con una constitución y claramente una política migratoria establece quién permanece, quién entra, quién sale en el territorio. Obviamente, con un ejercicio de la práctica de la misma norma, muy sui generis porque hay individuos que sin ninguna preparación por política adquieren funciones de control del estado como es el tema de migración. Aunque hayan profesionales del área, muy importante, que han hecho su aporte, tiene esa debilidad institucional porque como responsable de la política migratoria debe de tener un carácter de cumplimiento y conforme avanza y nos hacemos ver en el mundo hay ese cinturón de miseria o esa pared alrededor de la meca del turismo en el Caribe y en parte del mundo, que no debiéramos nunca permitir que se arriesgue porque eso está ahí y un solo movimiento desestabiliza la seguridad en ese punto de Punta Cana, Bávaro y la provincia de la Altagracia, el Ceibo. Pongamos atención a lo que está pasando. Vi lamentable que surgiera una discusión entre dominicanas y haitianas que buscaban servicios de salud y si no ponemos atención a eso puede traernos graves consecuencias y peligrosas consecuencias diría yo porque no debe ser el sentir de nosotros enfrentarnos ni nosotros reclamar de forma absurda como ciudadano a otro que está procurando el mismo bien de salud. Es al Estado que corresponde corregir eso y hemos llegado al fondo y hemos copado debilitando nuestra identidad y debilitando las instituciones que deben estar primero al servicio de los dominicanos. Nunca vamos a negarnos a que deben de tener un trato de dignidad y aquí se cumple. Hablamos que hay discusiones porque no le han dado entrada a hijos de dominicanos en escuelas. Hablamos que no le están dando facilidades de entrada a salud en los hospitales dominicanos donde predominantemente existe una población circundante que asiste de indocumentados o de nacionales haitianos. Y yo solamente le pregunto a ustedes cuando aquí se le advertía de lo que podría estar sucediendo en el futuro hace 30 años atrás, eso es tremendismo de los vinchos o eso es racismo, eso es xenofobia. Yo le pregunto ahora por culpa de quién estamos en esta etapa de la vida dominicana que estamos pidiendo al presidente que refuerce la frontera, estamos pidiendo al presidente que restablezca los servicios para los dominicanos y que se respete el derecho que tenemos a la salud, a la educación, pero sobre todo al trabajo, al trabajo. Yo le pregunto, carajo, ¿a quién le debemos agradecer que estemos padeciendo estos males que por tanto tiempo se le estuvo advirtiendo y muchos que me están escuchando hoy a mí? También le dieron de lado a eso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿qué podremos hacer para salvarnos de esa oleada indetenible que pudiera suceder con la estampida de Haití hacia República Dominicana de ciudadanos despavoridos que buscan la paz y buscan trabajar, que en su territorio no se cumple ni uno de los aspectos de los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre el acceso a agua, sobre comida, sobre todo. Y en cambio a nosotros es que nos hacen siempre los informes como si aquí se estuviera produciendo lo que allá se produce. Bien. Coño. Gracias. ¿A quién le vamos a reclamar? Gracias por el coño. ¿Por qué estamos aquí? Señores, nos vemos mañana.